Tarde El olvido transforma el aire Pasea su rostro el fin Antes perdía el tiempo a escaparse Ahora pensar en mirarte Se extinguen las marcas en mi Y ahora se nota Todo es tan claro La piel se bifurca El humo me alcanza Y me cubro los ojos Camino descalza Las piedras no queman Se vuelven la danza Al curarse del invierno adaptarse Habita en el sol Un lenguaje De pocas palabras vital Y ahora se nota Todo es tan claro La piel se bifurca El humo me alcanza Y me cubro los ojos Camino descalza Las piedras no queman Descalza Se vuelven la danza Y ahora se nota Y el humo me alcanza Y me cubro los ojos Camino descalza Las piedras no queman Las piedras no queman Ya nada queman Decidir Donde abrirse Mostrarse Solo en partes iguales Debajo la lluvia Soy feliz Soy feliz César ya rizo Hoy en Lunasada Hoy en la esterrada El tema tiene por título Tarde Buenas La lluvia Para bailar La lluvia El tema El tema Compuesta El tema Para bailar Algunos El tema El tema El tema